Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Panorama 5D. 26 minutos de las 6 de la tarde. Tenemos 33 grados con 33 de sensación térmica. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de todo lo que va a pasar el lunes en el Día de los Enamorados y las ofertas gastronómicas del mejor nivel que tenemos aquí en Asunción para que ustedes disfruten. Así que quédense con nosotros hasta las 7 de la tarde. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicitala ahora llamando al 416-6000 o signó en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Tengo a mi primera entrevistada de hoy, así que le quiero dar la bienvenida a la señora Luciana González. Ella es gerente de marketing de Mauriz, de Talley Irán, y la María también de Talley Irán. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida. ¿Qué tal, Flo? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Talley Irán es mi restaurante favorito, en realidad. Así que estoy muy feliz de que estén ustedes. Siempre lo digo. Así que la gente lo sabe. Pero bueno, tiene un lugar en mi corazón. Cocina muy bien. Muchas gracias. Sí, la trayectoria que arrancaron mis abuelos y hasta hoy, ¿verdad? Ah, por Dios, qué lindo. No, realmente, el chef de primer nivel, como siempre, todos los locales de Talley Irán, pero el de Mauriz se destaca. No sé, tiene un... Bueno, el local también es tan bello. Y siempre, no solamente los 14 de febrero, siempre ocupación full por lo bien que tratan también allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero contanos, por favor, qué va a pasar este 14 de febrero. ¿Con qué nos van a sorprender? El 14 de febrero estamos preparando para los cuatro locales un menú exclusivo de tres pasos. Los platos que se van a servir ese día en los locales no van a estar disponibles en otras fechas. Son platos exclusivos, cada uno según la cocina que tiene, ¿verdad? Mauriz con su estilo, Shopping del Sol con su estilo, Josephine, ¿verdad? Con el suyo y la María también, por supuesto, respetando sus líneas de trabajo. Vamos a tener un open bar, ¿verdad? Donde se podrán disfrutar de diferentes tragos, tanto como aperol, gin tonic, tragos con la marca Fortin de autor, vinos chilenos argentinos, cerveza, whisky y vamos a tener un espumante francés especial, François Montaigne, ¿verdad? Por otro lado, para los paladares más exigentes, tenemos también el mismo paquete con Buclicot, ¿verdad? Que es un champán francés, con el método champán. ¡Qué genial! Pero lo que me quedé muy preocupada es que va a ser un menú diferente, y para todos aquellos que no vamos a ir a San Valentín, ¿no puede haber un no San Valentín y probemos ese menú en Mauriz por lo menos? Podemos tantear, vamos a ver qué dicen los chefs. Por favor, ahí vamos entre amigas, entre amigos, y por ahí, ahí hacemos San Valentín, ¿no? Ahí hacemos match. Sí, puede ser, pero en principio, después de muchas pruebas, logramos sacar este menú, que tiene una coherencia, y bueno, trabajaron mucho los chicos y esperamos ese día, pueden pedir el menú en Instagram, en las redes, nosotros les mandamos, esta noche vamos a estar subiendo, entonces pueden elegir, según los platos, el lugar favorito. ¿Y no nos puedes adelantar un poquitito algo de algún menú? Sí, claro que sí, dame un segundito. Sí, por favor, vos tomate el tiempo, porque yo a esta hora tengo hambre, así que seguramente después de acá me voy a ir al que me quede más cerca de casa, porque realmente sí se come muy bien, así que hay que aprovechar. Aparte, siempre con los precios justos, eso es lo que también destaco, todos los restaurantes de Tallagrán, que tienen el mejor servicio, la mejor comida, los proveedores son de primera realmente, y los precios son acorde, real. Hay locales que te revientan y no te sirven la comida que sirven allí. Sí, esa es un poco la propuesta de valor más importante, creo, de la marca, ¿verdad? Tener algo coherente, una coherencia entre lo que se ofrece, lo que se pide y lo que se da. Pero bueno, te adelanto tu restaurante favorito, Mauriz. Por ejemplo, va a estar sirviendo un risotto mediterráneo con corazón de burrata, que no está en la carta, unos ravioles. Este es un plato vegetariano, unos ravioles con merejenas, zucchini y otros vegetales ahumados en una salsa de hongos y nueces tostadas, por ejemplo, que no está. También habrán platos de cordero con burrera, berenjena y cuscús, y un plato de carne infaltable con una chipaguasú, Mauriz, y dos purés, arveja y garbanzo, por ejemplo. Después, Shopping del Sol. Shopping del Sol se va a lucir con unos platos de surubí y salmón, uvas pasas, naranjas, o sea, te destaco los ingredientes, uvas pasas. Hay uno en el Shopping del Sol, en Tallegán del Shopping del Sol, que yo como mucho, que es ese salmón con uvas pasas, y tiene algo más, y una salsita roja creo que tiene. Este es una salsita de naranja. Ah, este tiene de naranja, pero viene en base a eso una exquisitez. Sí, 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 sí. Después, bueno, otro tendrá también un risotto de habas, arvejas y langostinos brillados, que se pide muchísimo en el local. Y la María estará con carnes, pescados y pastas, ¿verdad? Capeletis de molleja, por ejemplo, que es un... Vieron unas degustaciones súper diferentes, ¿verdad? El rack de cordero hecho al hosper, y un ojo de bife relleno de hongos. Entonces... Ay, qué exquisito. Leí rápido, pero los chicos trabajaron mucho, o sea, cada plato tiene una descripción. Todo, es exquisito, por favor, ¿no? Se nota. ¿Y en Josephine? Josephine, te digo, que es el restaurante que se abre una noche, porque el resto de las noches está para eventos privados. Después de la pandemia se convirtió en un restaurante de pequeños eventos, ¿verdad? Es su fuerte. Josephine va a estar con... Josephine tiene un menú súper especial, porque es un menú que se preparó. Por un lado, para ella, y por otro lado, otro menú para ella. O sea, no comen igual. Es como que personalizaron un poco los sabores, un poco para el paladar de las mujeres, y un poco para el paladar de los hombres. Por ejemplo, en Josephine arrancan las chicas con un mousse de palmito, zanahoria, glacé y criolla, pasan a un tartar de salmón con guacamole, luego van, pueden elegir entre un tournedou con emulsión al curry, ñoquis de mandioca y remolacha, o un cordero braseado, y de postre, se sugiere para ella, un tiramisú de limonchete. Si hablamos de él, se sugiere un brie con serrano, peras, cherries confitados y una pequeña emulsión de emburucuyá, pulpo a la vinagreta, con hierbas y cuscuz especiado. En los platos de él tenemos unas lasañas, un risotto de langostinos, o un salmón de surubí. Mentira, es un salmón y surubí encontrados. Y una fusión de mar y río. Y de postre, un mousse de chocolate en tulipa praline. Ay, pero es una exquisita, yo me voy con el del hombre ahí, el mousse de chocolate con tulipa praline. Es exquisito, pero realmente un menú súper, súper elaborado, hermoso, y que necesita ya, que ahora, yo necesito probar, yo necesito probar, yo necesito probarme a mí entre las pruebas, pero necesita ya reservas, que están ya con las reservas a tope seguramente ustedes. Ahora arranca, mi consejo es, tipo, empezar, como los lugares son limitados, y se respetan los protocolos, que impuso el Ministerio de Salud, no podemos meter más mesas. O sea, cuando nos quedamos sin lugar, es de verdad, nos quedamos sin lugar, porque no vamos a sacrificar la seguridad, ni del que viene, ni del que ya pagó antes. Entonces, mi recomendación es, cuanto antes se decidan por su restaurante favorito, ceñen, y nada, reserven su lugar. Bueno, como siempre, al Instagram, ahí, directo al teléfono, y reservado. Le van a atender a alguien. Luciana, te pido mil disculpas, yo tengo a mi siguiente entrevistada, pero bueno, necesito que vuelvas al programa, para que nos cuentes la nueva carta de Mauriz, cuando esté. La María va a lanzar carta nueva, te vamos a invitar, te vamos a invitar a la lanzamiento. Y hacemos, pero en la próxima tenemos que hacer el programa en vivo, y traigo. Sin problema. Ahí en la María hacemos. Te vas a hacer la primera invitada. Muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias, y bueno, a todos les recomendamos seguir todos los restaurantes de Italia Irán, y hacer sus recebas. Que tengas una hermosa tarde. Gracias. Igualmente, gracias. Estuvimos hablando con Luciana González, gerente de marketing de Mauriz, y la María, ambos de Italia Irán. Nos vamos a un pequeño corte, ya tenemos a la siguiente entrevistada. No se van, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!